qué es eso de over over the reality en el canal hemos hablado muchas veces de ello ya es un proyecto que lleva tiempo tenemos si por eso ver en la lupita del canal muchos vídeos en los que te contamos qué es hasta qué precio puede llegar de previsión loca que hacíamos y en el canal en qué consiste porque son los reyes de la realidad aumentada porque vamos a un futuro en el que tenemos la realidad normal y corriente pero encima de esa realidad le vamos a poner otras realidades que con el teléfono o con unas gafitas podremos por ejemplo pues llegarás a un comercio y tendrán en la acera pues a lo mejor un cacharray de promoción que será virtual que sólo verás con el móvil y por verlo a lo mejor te darán un descuento si entras en ese momento en la tienda por poner un ejemplo a lo mejor señales de tráfico ciertas cosas serán virtuales las verás también ahí a lo mejor te meterás en un restaurante y verás como el plato que te quieres comer te aparece y dices tú pero es que no me va a quitar el hambre si es virtual ya pero tú lo ves ahí en virtual y decir si esto es efectivamente lo que quiero porque a lo mejor coge la carta y pone langostinos a la puchufru con no sé qué gabardina y tú pero eso que es y luego cuando te llegas una mierda no te gusta pues ahora lo podrás ver en realidad aumentada o tantas otras cosas o me pongo una ropa a ver qué tal me queda en realidad aumenta lo que se te ocurra la imaginación es el límite o ver está en la punta de lanza nuestros amigos colaboradores han creado una malla por encima de todo el mundo esa malla tiene hexágonos y en los hexágonos que se está comprando la gente puedes crear la experiencia que te dé la gana de hecho en los últimos tiempos están haciendo ya un sistema de mapeo con el móvil de los hexágonos que te compras y el día de mañana tendremos algo mejor que el google maps tendremos esa malla con grabación total de forma que podremos en algunos sitios en otros no en otros sí podremos meternos incluso dentro de edificios y hacer esas experiencias virtuales dentro de edificios fuera de los edificios podemos hacer lo que te dé la gana por ejemplo te puedes hacer el camino de santiago y podrás llevar a alguien al lado todo el camino entero que te irá llevando contándote historias será como un guía virtual adiós al trabajo de los guías ahí porque tendremos nuestros guías virtuales y tantas 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 cosas que se te ocurra irás a ver un coche y tendrás ahí pues una especie de holograma pero que no es un holograma porque está en realidad aumentada y te contará ese comercial todo sobre el coche y ya no necesitarás en el concesionario ni tener comerciales ni tener nada este es el futuro al que vamos en una guitarra que de repente veas cómo va poniéndose las teclas que tienes que tocar lo que se te ocurra eso está genial y en el canal como te he dicho lo hemos visto mucho lo nombramos habitualmente pero cómo se construye esa realidad aumentada desde cero es fácil es difícil eso es lo que vamos a ver en el programa de hoy especial over the reality con nuestro amigo antonio parra con parrita brava que se viene con nosotros a explicarnos todo parrita brava antonio parra muchísimas gracias el otro día nos íbamos a zaragoza a la bdz 2022 teníamos el desafío teníamos el reto de coger un hexágono en el palacio de congresos donde teníamos el evento y decíamos sería maravilloso poder tener en tiempo real ahí que la gente se pudiera hacer fotos con algo relacionado con fan on the ride en realidad aumentada en un hexágono nos poníamos en contacto contigo y lo conseguimos fuimos capaces con tus indicaciones de aterrizar ese avión y fue una experiencia muy divertida y genial y aprendimos mucho muchísimas gracias por eso y gracias por pasarte hoy a este especial para contarnos cómo construimos una realidad aumentada desde cero cuéntanos de entrada parrita brava a qué te dedicas y cómo te dio por meterte en este mundillo loco de la ar qué tal rodri muchas gracias por estar aquí y bueno me dedico al desarrollo de experiencias no vr desarrollo también tres inteligencias artificiales para alesia que me imagino que has oído hablar de ella baldeander de entrada tú dedicas a este mundillo me parece no sea cuéntanos la historia yo trabajaba en vodafone entonces me metí en este mundillo porque hace un par de años tuve un problema de salud y me quedó tiempo libre entonces gracias a la ayuda de mis padres mi mujer y tal me metí en este mundillo vi que me gustaba vi el desarrollo que tiene podemos hablar también si quieres un poco de lo que es blender para el desarrollo en 3d que no es necesario para desarrollar un hexágono pero sí es interesante saberlo hay gente muy potente que desarrolla videojuegos tipo call of duty no hay límites entonces me metí en este mundillo y también el de la inteligencia artificial sea básicamente siguiendo un poco la filosofía que tenemos en fan on the ride te reinventas en digital te das cuenta de las herramientas que tenemos hoy en día y dices oye pues aprendo voy curiosidad estas cosas y te das cuenta que incluso con eso te puedes ir ganando la vida lo cual es maravilloso o sea ahí veo que hay una parte de desarrollo de lo que es la parte 3d que es lo que tenemos que meter en ese mundo virtual después y luego la conexión de esas creaciones que hacemos 3d que ahí imagino que tenemos experiencia ya para creadores de videojuegos para creadores de películas pero tenemos que llevar esos 3d a esas plataformas de realidad aumentada como sería el overroy tú eres experto tanto en la creación 3d como ahora a través de estos programas llevarlo a la realidad aumentada no 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 en la creación 3d no de hecho estoy en un grupo de desarrolladores de blender y desde que entrado ahí me he dado cuenta que no llego a saber el 1% de lo que puedes hacer con ese programa no solamente puedes hacer escultura no solamente puedes diseñar geometrías es decir todo lo que se te pase por la mente lo puedes hacer cada día ves algo nuevo entonces yo estoy seguro que me moriré sin haber aprendido la mitad de lo que se puede hacer con ese programa esa es una actitud también muy rider saber que estamos siempre aprendiendo y que llevamos aquí por ejemplo con el mundo de las criptomonedas cinco años seis años y somos los que decimos que no tenemos ni idea de nada no yo creo que esa actitud también está genial pero al menos de momento eres un rider más solo no puedes con amigos sí y tienes el suficiente conocimiento como para darnoslo a nosotros un poquillo aunque sea para para entrar que nosotros somos beginners total muchos de nosotros así que cómo funcionaría un poquillo cómo construimos esas realidades de cero que tendríamos que hacer pues lo primero que tienes que dar cuenta es de que es un hexágono exactamente son 300 metros cuadrados entonces tú a partir de ahí ya puedes ir tomando las referencias para los modelos entonces vamos a para utilizar modelos que sean gratuitos algo que es importante es que veáis el tipo de licencia que os permite el diseñador yo siempre busco las cc que son las que te permiten bueno pues mostrar al programa ponerlo a lo mejor si quieres para publicidad tema comercial y por supuesto que no tengas problemas de derechos de imagen entonces hay un importante una página una página que se llama sketchfab no sé si la conocéis esto que nos enseñas ahora se llama sketchfab si esta es una plataforma que tienes modelos en 3d de todos los tipos tienes de pago tienes gratuitos entonces a la gente para que empiece yo yo les recomiendo que entren vamos a empezar a ver cómo sería la construcción de un hexágono vale básicamente antes de eso lo primero que tendríamos que hacer es comprarnos un hexágono verdad porque si no vemos si nos lo enseñas hacemos como el proceso entero este sería la página de vr el marketplace vale entonces aquí buscarías el land que quieres por dirección en el mercado primario por ejemplo vamos a poner valdeander provincia de burgos entonces por ejemplo bueno pues uno de los que están vacíos llegaría si clicas en él te dice el último precio que hay y tú le darías a comenzar la subasta entonces puedes hacer la compra en ovr decir un de polígono los obtenidos en el tesoro o en la vaina en smart change siempre yo los compro con polígono con la de la bsc prefiero polígono sinceramente porque el swap no tiene prácticamente coste y es sencillo cambiarlo entonces en la página de vr tienes también cómo hacer el swap de la moneda de polígono sí muy interesante ahí varias cosas por un lado que hay algunas personas que dicen no sé cómo sacar lo que conseguí con la caza del tesoro y demás pues mira una buena manera es adquirir algún hexágono con ello que es sencillo por otro lado más barato no utilizar con con polígono o bsc cómodo y barato y luego también para que la gente lo sepa que por un lado son subastas entonces tendrías que esperar 24 horas desde el momento que haces la adquisición a que realmente ya ese hexágono es tuyo tiene que pasar 24 horas que nadie más haya sobrepujado tu oferta y si no en algunos casos también es posible pagar el doble y entonces tendrías la adquisición inmediata es algo más del doble creo que son 50 dólares además de lo que es el hexágono ok con 50 dólares además de lo que es el hexágono pues a esperar a esperar 24 horas que está la vida muy cara claro a ver yo también me gusta comprarlo en polígon porque luego todos los hexágonos se mintean en la cadena de polígon nos minte a la propia vr y es completamente gratuito es decir tenía tu puja y a las 24 horas se cierra y te llega tu wallet no tienes problema genial una vez que lo tienes te vienes al builder de vr el builder de vr es digamos el constructor para la gente que sepa menos dentro de la página de vr tenemos muchas secciones tenemos la parte de mercado para comprar tenemos el mercado secundario para que la ofertas y tenemos también que si es taking en fin muchas historietas una de ellas es ese builder que es ese constructor con el que vamos a poner la realidad aumentada encima del hexágono no ver no recomienda tener el traductor activo suele dar algún problema entonces le darías al vr y entrarías tienes aquí proyecto nuevo cargar un proyecto desde un disco iniciamos un proyecto nuevo vale puedes cargarlo desde un disco un pendrive si tienes alguno guardado si no le das a nuevo proyecto si queréis para la gente a lo mejor que no que no quiere empezar desde cero viendo un hexágono completamente vacío para bueno orientarse un poco en el tema de las distancias o vr te ha preparado aquí 33 salas distintas tienes tipo tienda tienes una sala de exposiciones o tienes una galería eso sería ya un punto de partida para no tener que empezar desde cero estupendo esta es la galería que tiene vr o sea este constructor se ve bastante intuitivo no tenemos debajo del hexágono encima vemos los elementos que tenemos y será cuestión de añadirlos o quitarlos aumentarles el tamaño quitárselo y luego hacer que ocurra algo sobre esos elementos imagino que se podrá poner animación se podrá vincular alguna página web o lo que tú quieras de todo lo que has dicho lo puedes hacer con de formas distintas es decir puedes poner a una de estas pantallas una caja que tienes aquí abajo que son en la fox y es una caja transparente vale entonces tú la pones encima de un de una de las pantallas y con el tema de la escala pues cuadras el tamaño vamos a poner 1,2 ok 1,5 es como tener capas en esa realidad aumentada pues todavía mejor mira lo primero a mí me gusta desactivar este imán estiman lo que hace es que se mueve de cuadrado en cuadrado entonces si tú desactivas puedes moverlo de una forma más precisa vale amplías vale y bien tienes estas dos pantallas entonces esto aquí podrías llegar y ponerle una url por ejemplo www.fanonderride.com esa es una buena web y efectivamente cuando la gente entra en la experiencia de vr directamente si tocan encima de esta pantalla te llevaría directamente a la página web de fanonderride que guay vamos a borrar todo y bueno tenemos el hexágono visto desde arriba tienes elementos que son las cosas vvr modelos poabs para poner los poabs esto queda chulísimo es un expositor que se queda en el medio tú pones las direcciones aquí abajo de la lista de poabs los que ha solicitado entonces tú metes las direcciones la gente viene y al tocar en encima de donde está el poap lo coleccionas directamente a tu wallet tenemos también el apartado bueno un plano para la tierra esta es la caja transparente para poner los enlaces y que una vez que la gente lo toque acceda a la página puedes poner la luz ambiental la dirección tema de las luces yo no lo he tocado porque bastante me está costando tocarlo en blender aquí realmente como trabajas con la luz del exterior es yo no le doy tanto uso vale por decirlo de alguna manera claro claro las luces se mezcla la luz que exista en el mundo real con esa luz de la realidad aumentada y podemos acabar complicándonos la vida demasiado no con eso sobre todo si tienes a lo mejor objetos que sean metálicos suelen encima ocupar más tamaño aquí estamos limitados a una experiencia de 100 megabytes eso en algunas ocasiones complica un poco la existencia pero bueno tenemos aquí la zona de mis activos el reloj nft que te he hecho la moneda y como decías estos recursos los podríamos conseguir o en páginas web que de forma gratuita y sin problemas de derechos nos los ofrece o creándolo con alguna aplicación ya destinada a ello blender creo que es una sencilla para aprender bueno sencilla es bastante compleja porque tienes muchas subdivisiones del programa entonces por ejemplo en este hexágono vamos a poner el giroscopio tú te vendrías es que está vale lo primero que que deberíamos de mirar todos es la licencia la licencia cc atribución te da derecho a todo puedes evitarlo puedes descargarlo puedes compartirlo entonces le darías a descargar modelo este es el formato original el de blender pero para no complicarnos yo descargo estos el formato glb también se puede editar con blender pero para montarlo es mucho más fácil entonces textura 4k descargas se está viendo la carpeta bueno da igual de todas maneras no que se vea la carpeta del ordenador da un poco igual no la idea es que de ahí lo lo arrastraríamos no claro tú lo arrastrarías desde tu ordenador vale entonces te carga el archivo y una vez que lo tienes aquí abajo lo seleccionas y ya te sale la cajita tú lo pones en la parte que quieres se viene con un tamaño ya cuadrado y lo que tienes que mirar siempre es que esté por encima de las rayas vale con esto de aquí ajustar la escala lo quieres más grande le das una escala 2 una escala a 5 y usted aseguras de volver a cuadrarlo todo una vez que tú lo tienes ya cuadrado aquí por ejemplo este giroscopio está animado tú te vienes a la galería le das al giroscopio y le dices cuál de los dos quiero yo sé que es este es el movimiento entonces lo aplica si le vas a publicar la escena ya se te publicaría en un hexágono por ejemplo mira galería 1.2 o guardar proyecto yo siempre le doy a que vr promueva las escenas a ver a lo mejor si has puesto un giroscopio solamente y no y no tienes mucho más pero vr suele mover bastante los hexágonos y a la gente les gustan las experiencias entonces le daría a promover guardar y publicar claro va a ser genial siempre que en un momento dado se hagan eco y en twitter en sus redes sociales pues nuestra obra la promuevan y aquí por ejemplo tú tienes la opción de buscar tus tierras puedes buscarla por el nombre todos los lands tienen una matrícula no un identificador y son esas tres palabras son esas tres palabras que tú no puedes cambiar en esta serie es tú de merchan punto envasis si tienes claro para la gente que se ha comprado un montón de hexágonos si no sería muy difícil encontrarlos tienes la opción de buscarlo yo los tengo almacenados en carpetas vale entonces bueno pues tú buscas por las carpetas y ahí tienes este workspace es el área de trabajo la aplicación por defecto si no tienes ningún hexágono y quieres poner algo para ver cómo te está quedando lo pones aquí le das a ok aquí si algo de esto se pone en rojo suele dar problemas la verdad es que el único que da problemas reales son el tamaño del archivo que se supera los 100 megas no se te permite publicar te da error y te lo tira para atrás y le darías a publicar escena cargaría la miniatura y te lo publicaría pues en principio dentro de la complejidad lógicamente parece sencillo o sea que es intuitivo básicamente para hacer algo sencillo hemos visto cómo comprar el hexágono hemos visto después cómo ir al builder hemos visto cómo encontrar alguno de esos elementos gratuitos cómo arrastrarlo y cómo publicarlo o sea que básicamente ahora ya son herramientas adicionales no y claro te podrías complicar con esto la vida imagino que muchísimo hacer cosas muy complejas pero básicamente que más tenemos a un nivel de iniciación digamos a un nivel de inicio tienes kit de arquitectura por ejemplo si quieres poner todo el suelo hecho por ti entonces vas poniendo el tipo de suelo vale esto es muy minecraft vas colocando los suelos yo no me gusta utilizar el suelo porque te quita interacción con la realidad claro al final es como que tienen que estar esos elementos sobre la realidad pero no hacerla desaparecer no estamos creando en este caso un metaverso sino que sería ese juego con la verdadera realidad aquí tenemos alguna de las obras de Parrita Brava cuéntanos qué estamos viendo aquí qué es este cine de esta suerte de nft realidad aumentada este es un cine que hice para conmemorar el primer aniversario de alexia alexia es la empresa de inteligencia artificial que lo que tiene son 10.000 personality posts son posts de personalidad tú creas la personalidad que quieres y luego le montas un nft de esta manera tienes vamos a decirlo de alguna manera una alexa propia que la configuras tú con todos los parámetros que tú quieras yo por ejemplo tengo una de ellas que está enfocada a las barreras tecnológicas que tienen las personas mayores a día de hoy es una realidad que no que no se hacen con toda la tecnología que deberían entonces le haces las preguntas para que ella te las responda va aprendiendo según las interacciones que tienes o sea que por ejemplo Noah que es esta última que salía tiene casi 1.600 o 1.700 interacciones y de todas ellas va aprendiendo entonces esto fue la experiencia que se hizo con Blender toda ella en realidad aumentada ¿Cómo podría alguien aprovecharse de esas preguntas? ¿Cómo accede a esa inteligencia? Pues entras en la página de alexia.ai de hecho si entras y te registras en la primera interacción te dan creo que son 60, 50, 60 créditos y tú con cada crédito haces interacciones con la inteligencia artificial de esa manera ella va aprendiendo y si lo haces tú con tu inteligencia artificial propia ella por ejemplo te va generando créditos te dan 10 créditos y ganas, uno si pierdes bien esto por ejemplo es una exposición que se puso en la calle Fuenca Real la pusieron Fede Serra y Lucía Fernández es un fotógrafo que han hecho en OVR una exposición de realidad aumentada o sea que esto ya también se ha conocido en televisión, ha salido en televisión española la gente que ya está al día de que esto empieza a existir sí, sí, esto está puesto en la calle Fuenca Real y de hecho es una pasada porque a través de esas pestañas amarillas que ves en el lateral de los cuadros tú podías acceder directamente al enlace y pujar por esa obra de arte pujar o comprarla directamente qué bueno, maravilloso, adopción ya total ahí tenemos a Fede Serra que era responsable de estas obras qué maravilla vale, entonces tenemos por un lado el desarrollo de nuestro propio mundo hemos visto con el primer proyecto luego con este segundo cómo acerca también la parte del arte y estas nuevas tecnologías y qué otros proyectos tienes también por ahí en marcha pues mira, por ejemplo, en Villanueva del Pardillo hace poco fueron las fiestas municipales entonces, bueno, yo me he criado ahí y conozco a la gente hay una peña que se llama la Peña Ley Seca que son unos enrollados entonces hablé con ellos para poner el programa de fiestas en realidad aumentada y una serie de experiencias para los chavales y lo pusiste en la Plaza de Toros lo puse en la Plaza Municipal pero yo lo grabé en la Plaza de Toros por esto no me gusta poner el suelo a mí para que interacciones con el suelo y veas las sombras y tener más realidad claro, aquí tenemos que recordar a la gente que conozca un poquito menos esto es que tú puedes ir caminando por la calle y ver qué hexágono tiene algo de vida en el lugar en el que estás o también con tu aplicación puedes vivir una experiencia virtual y poner otro hexágono en el sitio en el que te encuentras y tener esa experiencia aunque no estés ahí puedes ver el hexágono de Valdeande aunque estés en Barcelona o aunque estés en París o donde te dé la gana necesitamos ya, por un lado, que esta tecnología vaya mejorando que yo veo que ya tenemos ciertas herramientas que nos permiten hacer cositas y por el otro lado, ver casos de uso reales ver ya que realmente esto es algo que se está utilizando ¿cuáles crees que son ya esos casos que se están utilizando más? ¿o por dónde crees que puede mejorar la tecnología ahora prontamente? pues mira, ese caso es un caso perfecto porque el ayuntamiento puede poner ahí lo que quiera para informar a los ciudadanos ya donde yo vivo, por ejemplo han puesto una calle en prohibido entonces eso te lo pueden poner ahí en un tablón y lo tienes lo puedes poner para promocionar yo, por ejemplo, esto que estás viendo aquí es un proyecto que estoy haciendo para hospitales infantiles gratuito, 100% tengo un amigo en el gimnasio que es gobernante de un hospital y bueno, hablando con ella me dijo que los niños con determinadas patologías no pueden seguir en la habitación y tampoco pueden ir a verle la gente vestida de superhéroe entonces las navidades tienen que ser bastante tristes y se me ocurrió que a través de VR puedes hacer una serie de experiencias dependiendo del niño, si es más mayor un Batman si es más infantil un Papá Noel todos ellos están animados en realidad aumentado entonces el proyecto es el siguiente regalar las bolas de Navidad personalizadas a los niños y que ellos los puedan tener en la habitación luego si no le pones suelo se vería como este qué bueno a lo mejor tienen el sistema de mune muy débil lo que sea, algo contagioso entonces no pueden entrar en contacto con gente pero de repente podemos tener ahí un Papá Noel virtual y lo puede entretener o en un momento dado pues tener esas bolas de nieve con las que ellos pueden jugar que la pueden ver encima de su mesita o lo que sea pero es que tú le regalas la bola y se la regalas en NFT como a lo mejor los que yo te he mandado a ti si lo puedes regalar el propio archivo .glv o de cualquier manera eso no hay ningún problema entonces esto se puede imprimir porque esto está hecho con el programa de Blender si el niño no quiere imprimir para tenerlo en la mesilla puede tenerlo pero también lo puede meter en el Blender de VR y lo publicas él no necesita tener un LAN para poder publicar ese hexágono entonces ese hexágono lo puedes ver donde quieras ya que es el que está en tu área de trabajo tú tienes la bola de Navidad publicada y te la pones dentro de la habitación y voy a enseñar también que claro de estas experiencias que nos cuenta nuestro amigo Antonio pues después puedes hacer un NFT por ejemplo y en su caso pues mira aquí tenemos de nuestra experiencia en Zaragoza os dejo el enlace en la descripción con las tres palabras de nuestra dirección por si queréis vivir esa experiencia y aquí veis el token de Fan on the Ride o el reloj que también nos hizo Antonio ahora convertido en un NFT que pues se puede adquirir en OpenSea ahí aparece la magia de Fan on the Ride del hexágono realidad aumentada over the reality y eso ahora la gente se lo podría ver perfectamente si ponen nuestras palabras en su aplicación de OVR lo pueden estar viendo en el salón de su casa perfectamente o donde quieran nos pregunta el tradeo por ejemplo una vez que tenemos Live puesto en un hexágono ¿cómo lo quitaríamos? te vas a los proyectos y le das a despublicar el hexágono a despublicar tenemos alguna pregunta más que me había hecho NiceLifeOne dice ¿tenemos todos el mismo precio para comprar los hexágonos en Over? me he fijado que Parrita al dar a un hexágono en Valdeande le salía a 4 dólares y a mí me sale a 16 o a 29 eso es porque yo no estaba registrado en este ordenador no tengo ninguna wallet entonces no te sale el precio actualizado todos tenemos el mismo precio los hexágonos creo que parten de un precio base de 10 dólares pero si hay hexágonos comprados alrededor muchos por ejemplo en el Bernabéu en Santiago Bernabéu en el Calderón en la Puerta del Sol sitios muy céntricos entonces ya suben los precios agradecerle también a Dan de Duque que administra todo lo que es Telegram de OVR que hace un curro increíble todo el equipo lo hace pero especialmente yo siempre trato con él y todas las dudas las se resuelve muy rápido a seguir todo el mundo a OVR en Telegram y ¿cómo has dicho que se llama otra vez? Dan es la persona que lo administra en Telegram en español tienes en francés tienes en turco es una comunidad que se mueve es bastante grande y ya te digo no falla nunca buenísimo amiguetes de la comunidad muchísimas gracias Antonio Parra Parrita Brava oye vamos a dejar ahí los comentarios de este vídeo o nos dices tú cómo pueden ponerse en contacto contigo para la gente que seguramente que están empezando en este montillo y a lo mejor como yo que dije oye quiero crear algo tengo prisa además que no sé cómo hacerlo que se pongan en contacto contigo y a lo mejor puede llegar a un acuerdillo desarrollar algún proyecto o no sé o por un precio que les haga lo que ellos quieran o alguna cosa ¿cómo contactan contigo? pues pueden localizarme por Twitter a Parra83 pueden localizarme por Telegram que soy arroba Parrita Brava o te puedo dejar un correo electrónico luego no hay problema tan rígamente pues lo ponemos debajo de este vídeo para toda la gente que quiera conectar contigo tenemos ahí una preguntilla de NiceLifeOne ¿hay alguna forma de contacto con OverEmail? si lo he entendido la dirección pública es la que nos aparece en el perfil ¿existe igual que en Metamask alguna manera de consultar la clave privada? yo no lo he entendido la pregunta no lo entiendo si quieres contactar porque tienes algún tipo de problema con algo que te haya pasado puedes acceder a través de Discord o a través de Telegram en cualquiera de los dos sitios te lo van a resolver súper rápido hay que tener cuidado en Discord y en Telegram por el tema de las estafas o sea en OVR y en ningún proyecto serio que yo conozca te va a escribir primero un miembro del equipo y menos aún por privado ni te van a pedir claves ni nada por el estilo entonces si tienes algún problema tú entras en el Discord tienes el soporte abres un ticket o si no en Telegram escribes en el OVR Español y Dante Duque que creo que estaba por el chat antes por aquí ese administrador te lo va a resolver rápidamente te pedirá que le envíes tú a él un privado es decir tú coges su nombre de Telegram y le mandas tú el mensaje a él no te lo manden a ti primero y te lo resuelven bastante rápido yo por ejemplo tuve una duda con unos hexágonos que habían tardado más en mintear se lo envié tardaron 48 horas el tradeo que tiene el tema de OVR abandonado pero que se va a poner con ello pues esperamos haberos inspirado a algunos a dar vuestros primeros pinitos en este asunto si tenéis dudas preguntas aclaraciones dejárnoslo en los comentarios de este vídeo y contactaremos con Parrita Brava y se lo preguntaremos y a ver qué nos cuenta Parrita Brava muchísimas gracias por todo ánimo con esto y a ver cuáles son las siguientes experiencias que nos cuentas volveremos a molestarte en un tiempo y nos das la última hora ¿te parece? es un placer estar aquí contigo muchas gracias Parrita Brava menos mal menos mal que ha abierto el cartero te ha llegado una taza te ha llegado una pedazo de taza de fan on the ride así que muchísimas gracias pues muchas gracias Parrita Brava gracias a todos los riders que estamos aquí en esta comunidad intentando entre todos ir aprendiendo con esa generosidad de querer compartir muchísimas gracias te puede destruir that's the fan on the ride si el cripto invierno dura 5 o 10 años ¿cómo? nunca te olvides de que saber no hace daño